Espiritualmente, energéticamente lo puedo hacer. Ahora revisa por qué estás en ese lugar oscuro. Revisa si es grande. Un cuarto chiquita. Es un cuarto chico. Y ahí tú estás adulta o niña. Yo soy niña. Soy mamá. Ese cuarto chiquito, ¿qué tan chico es? ¿Tiene muebles? Está solo. No hay nada. No hay nada. ¿Tampoco tiene ventana? No. ¿Se escucha algo ahí? No hay. Me estoy rodeando. ¿Alguien le está rodeando? Sí. ¿Es hombre o mujer? ¿Quién te rodea? Un hombre. Un hombre. ¿Y tú cómo cuántos años tienes ahí? Como tres años. Tres años. ¿Y ese hombre qué está diciendo? No lo escucho bien. Me está rodeando. Ahora eres capaz de escuchar perfectamente claro. Ahora eres capaz de escuchar perfectamente claro. Toda esa información está disponible para ti. Revisa qué te está diciendo ahí. ¿Qué dice ese hombre? No quiero hacer algo. ¿Te quieres hacer algo? ¿Te quiere hacer daño? Sí. ¿Te está tratando mal? Sí. No me deja correr. ¿Te tiene agarrada? ¿De dónde te agarra? De las manos. ¿Es un hombre joven o viejo? Ya está viejo. Ya está viejo. ¿No hay nadie que te ayude? ¿Qué te refieres? No. Está sola. ¿Qué? ¿Qué hace? Está quitando la camisa. Ahora flota sobre esa escena. Flota. Sube. Sube hasta allá arriba. Desde allá arriba. Dime qué le pasa a esa niñita de tres años. Allá arriba. Desde allá no te puede. ¿Qué le hace? Me está tocando. ¿Te refieres sexualmente? No me deja correr. ¿Qué es ese hombre de ti, Regis? ¿Es algún familiar? ¿Alguien? ¿Lo conoces? Es mi tío. Es mi tío. Desde arriba no te puede. No te puede hacer nada. Recuerda. Estás cerca. Allá está segura. Desde allá se puede ver con claridad que sucede abajo. Pero ya no te puede. ¿Qué le hace a esa niña? Me está tocando. Me está. Me tapa la boca. Me tapa la boca. ¿Con qué se la tapa? Con la mano. Está arriba de ella. No. No. Ya no pude correr. Ya no puede escapar. Es cierto. No. Rosy, ¿ese tío es el actual? ¿O es de una vida pasada, Regis? Es muy fácil que te des cuenta. Revisa si es de una vida anterior o de esta. Percibe. Hasta los aromas los puedes percibir sin problema. Revisa. No me acuerdo. No lo había visto. Bien. Pregúntale a ese hombre cómo te llamas. Me tiene la boca tapada. Bien. Reconoce su carne. Ahora mira sus ojos y dime si están presentes en la vida actual de Rosy. No. La primera vez que lo veo. Bien. Ahora adelántate un poquito. Vamos a ver qué más hacen que terminan todo. ¿Ya se va? ¿A busca de la niña? Sí. Alguien está tocando. La niña se fue al esquino. ¿Del cuarto? ¿Y quién toca la puerta? La señora. ¿Esa señora es algo de ti? Sí, es mi mamá. Trae un palo. Trae un palo. Ajá. ¿Qué hace con él? Me quiere pegar. ¿Te quiere pegar a ti? ¿O al hombre? Al no, a mí. No hay luz. No hay luz. ¿Qué se fue? ¿Te pedo? No. ¿Sólo tenés? Sí. ¿Y qué te dice? Sí. 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 Que me porte bien. ¿Ella sabe lo que estaba haciendo ese tío? Sí. O sea que ella lo permitió. Sí. Dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿Qué le dijo mocosa? Ahora adelántate un poco, ¿no sabe? Busquemos momentos importantes. ¿Sólo? Y dime ahora, ¿cómo cuántos años tienes y qué está pasando? Ya está grabada. ¿Cómo cuántos años? Unos, 16. 16 años, 16 años. Dime, ¿qué año llega a tu mente? ¿En qué año estás? Todo está tan, tan antiguo. ¿Vas a la escuela? No. ¿Hay algún dato de esa casa, de ese lugar que te dé información de qué época eres? ¿Algún anuncio, alguna correspondencia, algún cuadro, el estilo de muebles, tu tipo de ropa? ¿Un vestido largo? ¿Por las características del lugar, parece que estás en qué país? Está muy bonito. ¿Qué nombre llega a tu mente, en qué país es ese? No hay nadie, no hay nadie quien pregunta. ¿Sigo solo? Cuando yo hago esas preguntas, llega poco a poco, poco a poco, la información. Algunas veces llega el mapa y te señala en qué parte estás. Algunas veces llega solamente el nombre. O algunas veces el continente. Una canción. Ahora dime, ¿a qué comunicas a los 16 años? ¿No lo jugamos? ¿Sientes que tu salud es bueno? ¿Qué más información tienes ahí que te parezca interesante para tener más idea de esa vida? Que todo está solo. Tú también estás sola, al parecer. ¿Y qué pasó con tu madre? Se fue con el tío. Se fue con el tío. ¿Si un tío ya te dejó sola? Sí. Vamos a detenernos un momento ahí. Como haciendo remembranza, como haciendo un resumen de esa vida. Solo hasta los 16. Congélase el mágico y retírate un poco. ¿De qué te das cuenta, Rosita? Y otro señor. ¿Y ese hombre qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿No? ¿Te dice algo? Sí. Dice que es mi papá. Mira esos ojos. Y dime si están presentes en la vida actual de Rosita. Sí. ¿Esos ojos de quién son, Rosita? ¿De mi papá? ¿Tu papá biológico? Sí. Ok. ¿Y qué te dice esa señora de la que ella había? Dice que me va a estar protegiendo. ¿Qué? Sí. Sí. Pregúntale a él cómo te llamas. ¿Me dijo Adicia? Sí. Pregúntale también a qué año estás ahí. Sí. Dice que me va a ir con él. ¿Cómo viste él? Es una gabardín. Ajá. Por el aspecto que tiene uno. ¿Qué parece ser? ¿Qué nacionalidad tiene? Por su forma de vestir. ¿Cómo sos de la ve? La camisa la trae en sí, en el cuello, parado. ¿Se ve adelante? Sí. ¿Parece era europeo? Ajá. ¿Mexicano o no? No. Europeo. Muy bien. ¿Y Alicia qué le dice? Que no se quiere ir. Pero ella vive sola, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se alimenta Alicia? Que dice que la quiere hacer baño. Ella tiene desconfianza de ese papá. Sí. ¿Me entiende los brazos? Tiene miedo. ¿De qué vive Alicia? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo vive? ¿O cómo sobrevive? Lava ropa. Lava ropa. ¿Tiene mucho tiempo haciendo eso para vivir? Sí. Y dime, ¿se va con su padre o no? No. ¿Ya se va solo? ¿Pero sigue sola? Sí, sigue sola. Ahora vamos a detener un momento ahí. Nos vamos a detener un momento, Rosita. ¿Qué me repita das cuenta ahora? ¿Te das cuenta de dónde viene ese miedo? ¿No? 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 ¿En la oscuridad? ¿Te das cuenta ahora? Ahora que ya sabes que ese miedo a la oscuridad pertenece a una época bien pasada, bien antigua. Donde una niñita chiquita estaba sola y ese señor abusaba de ella. ¿Te das cuenta? Ahora que ya sabes, puedes permitir que se vaya. Porque eso no corresponde, Rosita. Eso es otra época. Eso es de otra vida. Y hoy, en este momento, tu alma identifica entre una vida y otra. Entonces, deja pasar ese miedo porque no corresponde a esta actitud. Permite que se vaya. Y ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Una señora. Hay una señora. Tu marazón. ¿Eres tú? Dice que no quiere arrube. No quiere arrube. Y Alicia, ¿cómo cuántos años tiene ella? Está grande. ¿Cómo cuántos tiene ella? Como 30. 30 años. ¿Y esa mujer que está embarazada, quién es? Su mamá. ¿Revisa, cómo sí? Sí, lo engañas. Y Alicia tiene 30 años, ¿eh? Sí La quiere golpear La quiere golpear Aunque Alicia ya está tan agotada ¿Quiere hacer su mamá? Sí Está encerrada ¿Alicia está encerrada? Sí ¿Y quién la mantiene encerrada? Señora La señora Me llevó de comer ¿Esa señora es tu mamá, dices? Sí La que entró anteriormente con un palo a la habitación Sí Pero ella está más grande ¿Qué había sido de ella? Se había ido y regresó Cuando Alicia tenía 16 años, ¿qué pasó con esa mamá? Se fue Y a la supe Pero después regresa Sí ¿Por qué te encierras? ¿Te avisa qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se portó mal ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con ella? Nada ¿Cómo con muchos señores? Con muchos señores A ver, revisa un poco más de eso Sí, se enojó por eso ¿Por qué con muchos señores? No dice que tiene que trabajar ¿De qué quiere que trabaje Alicia? Es como un burdel Como un burdel ¿Y Alicia si trabaja ahí si quiere? No Lo que ¿Y qué está sucediendo? ¿Por quién la agarrar? ¿Y quién la quiere agarrar? Un viejo ¿Alicia está muy burdo? ¿Tiene ese cuarto encerrado? ¿Y ahí entra ese hombre? Sí Mira los ojos de ese hombre ¿Están presentes en la vida de los hijos? Mira Dime qué hace Le dice que no le va a hacer nada Que no tenga miedo Y está feo ese viejo ¿Y está feo ese viejo? ¿Dices? Sí ¿Alicia tiene miedo? Sí Sí Ok Ok ¿Cuáles son las intenciones de ese hombre? ¿Quiere agarrar? Ya se va Ya se va ¿Le hizo algo al decir? No ¿Te tiene miedo? ¿Cómo? ¿Te tiene miedo ese hombre? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya se fue Revisa por qué te tuvo miedo ¿Qué hiciste? No Está escondida en el rincón ¿Por qué le tiene miedo entonces? No le hizo nada si fuera Y Alicia ¿Y Alicia dices que tiene como 30 años? Sí Quedó sola en el cuarto Ahora detén nuevamente Esa Vida Esa escena Esa historia Rosy ¿De allí viene otro miedo? Revisa si de allí viene el miedo a la soledad Puedes pasarla tan rápido como quieras O tan lento como quieras Sí ¿Te das cuenta de dónde viene entonces? Ahora sí Como ya estás muy adulta Ahí puede ser muy fácil Que te des cuenta En qué año estás ¿En qué año vives ahí? ¿En qué época? Como en 1830 ¿Y eres europea? Sí ¿Tu cabello cómo es? Largo ¿De qué color? Doladito Largo, dorado Ahora vamos a adelantarnos un poco más en esa vida ¿Tu madre es la encargada de ese volumen? Sí ¿El tío trabaja con ella o ya no? Ese tío que abusaba de Alicia cuando era niña Ya no está Ahora vamos a adelantarnos un poco Y vamos a encontrar otro momento importante Yo voy a contar del hombro al tres y vas ahí Nuevo momento importante en la vida de Alicia De 1830 De 1830 Uno Vamos a otro momento Dos Dos Tres Y dime ahora ¿Cuántos años tienes? Ya está muy grande ¿Viejita? 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 ¿Y ahora qué sucede? Un niño detrás de ella ¿Un qué? Un niño Es de Alicia ¿Cuál es la hija de Alicia? De la hija de Alicia O sea, ese es su nieto Ajá Sí ¿Y cómo cuántos años tiene ahora? Unos sesenta Ya está muy grande ¿La sientes que está feliz o no? No ¿Es infeliz? Sí Vea el momento en que concibe a su hija Regresa en el tiempo Y dime quién es el papá Unos a muchos señores ¿Sí se dedicó entonces al burdil? Sí ¿Qué pasó con la madre de Alicia? Ya no está Revisa qué sucedió La mataron ¿Cómo la matan? ¿Cómo la matan? Se andan peleando ¿Ella pelea? Ajá ¿Esta vieja ya? Sí ¿Qué sucede? La mataron a ella ¿Cómo la matan? Con un cuchillo La cuchilla Ajá Ahora vamos a detener esa señal Detenla un momento Congela esa imagen Y haz un puente a la vida actual Dime si ese evento de Alicia Está afectando De alguna forma La vida De Rosy ¿Y eso cómo afecta? Siente culpable Congele Descongela la imagen Intégrate nuevamente Y dime a Alicia ¿Se siente culpable? ¿Qué fue lo que pasó? No quiere ir ¿A dónde? Al cuarto A relacionarse Como prostituta Ajá ¿Y qué hace? Empieza una pelada ¿Quién y quién? Mi papá Con un señor Con un señor ¿Y tu padre ¿Por qué se hace presente? Vuelve a ir por mí Vuelve a ir por mí Ahora que ya estás adulta Mira nuevamente Sus ojos Y revisemos lo mismo Si está presente o no En la vida actual de Rosy ¿Y quién es? ¿Es mi padre? Al parecer Nosotros tenemos Somos un grupo de almas Que pactamos Aprendizaje Ahora te vas contando Allá es tu padre Acá tu padrastro Y así vamos pactando Acuerdos para aprender Ahora agradece El universo esta maravillosa Oportunidad De comenzar Ahora adelántate Un poco más En esa vida Y ese teléfono Que vibra No importa No nos interrumpa Te prosigue Y dime De allí Viene La culpa Dejiste Alicia se siente Culpable ¿Quién mata A su madre? El señor Que se quería Y barrales Y tu padre ¿Qué pasa con él? Yo me voy con él Sí te vas con él Entonces Con tu papá Para ese tiempo ¿Tú ya tienes A tu hija? Sí Mira los ojos De esa hija Y dime Si están presentes En la vida Es mía Bueno La misma hija ¿Y Alicia Allá quiere A esa hija? ¿La trata bien? Sí ¿Y la hija? ¿También la quiere? Sí Ahora Adelantémonos un poco Y dime Cuando te vas Con tu papá ¿A dónde te lleva? Nos vamos En un tren ¿Escuchas a alguien Que diga ¿Dónde va el tren? A veces gritan Hacia donde se dirige El tren Se le maquina Este grita Nos vamos A tal lugar ¿Se escucha A ella ¿Dónde va? Sí ¿A dónde? No sé Que va Para el norte ¿Al norte Eres dónde? Mucho ruido ¿Vas contenta? Sí ¿Llegó a ser tu hija? Sí ¿Cuántos años tiene? Está chiquita ¿Es bebé? Ahora adelantémonos Un poco más En esa vida Ahí cuando Tenía sesenta y tantos Tienes un nietecito Plano atrás de ella ¿Y ahora Qué te dedicas a ella? No, mamá ¿Y de qué vives? Mi hija me mantiene Tu hija te mantiene ¿Y ella qué hace? ¿De qué trabaja? Está sentada cociendo Lo siento ¿Y qué fue de tu padre? Alicia Se murió ¿Y vieron juntos? ¿Y? 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 Ahora vamos al final De esa vida de Alicia Vamos a revisar Cómo es que termina esa vida Está durmiendo ¿Cuántos años tiene? Setenta y algo O sea, consta en una mesa Ahí muere A causa de quien murió ¿Y de esa hija que se le paró al corazón? Así ¿Su hija la ama? Sí Y Alicia ¿Vas hacia una luz? ¿O ya estás ahí? Bueno, lo veo morado Se siente bien ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¿Qué se experimenta? Mucha paz Bien ¿Y Alicia va sola? Sí ¿Tiene forma? Está caminando Caminando Con un vestido blanco Con un vestido blanco Con un vestido blanco Y dime Todo blanco Todo blanco Con flores Y ahí ¿Hay alguien más o no? ¿Está sola? Está sola ¿Es confortable estar ahí? Se siente a gusto Ahí es donde perteneces A ese lugar Pertenecemos todos ¿Te gusta, Rosy? Mira, qué lindo es Ahora que te das Unos dos No Ya no más De ahí vienes Siéntate feliz Dale gracias al universo Porque lo que acaba De vivir en Alicia Fue solo un aprendizaje Revisa ¿Qué fuiste A aprender ahí Como Alicia? Ay, me quieren Ajá ¿Y quién te quiere ahí? Una señora grande Ajá Señorada ¿Te gusta que te agradece? Sí ¿Y qué te agradece? ¿Qué me quiere? ¿Me va a cuidar? Ajá Que no tenga miedo Ajá Pregúntale quién es Mi abuelita Mira qué bonito Te das cuenta Qué bonita Ajá Me abraza mucho Si tú abrázala también Sientes amor Mira qué lindo Estás feliz Eso Abrázala mucho Sí Llena te deseamos Ajá Y pregúntale a la abuela ¿Por qué? Los papás de Rosy Ajá Los papás de María De Rosario ¿Por qué la vengan? Ajá Pregúntale Que su papá no la tenía ¿Qué te dice la abuelita Cuando tú le preguntas eso? ¿No se contesta? Ajá ¿Qué más te contesta? Ajá ¿Te dice algo más? ¿Qué te dice? Ajá Mi abuela me quiere mucho Ajá Pregúntale a esa abuela ¿Quién es? Yo tengo una bruna Que quiero aclarar Pregúntale ¿Cómo eres abuela? Ajá Yo tengo una duda Que es importante Es que la mamá De mi mamá Pregúntale ¿Por qué No termina De negar Ella luz? Así Hazle esa pregunta No contesta Ahora retírate un poquito De ella Hasta hacia atrás Sin tocarla Siéntela Siente su energía Sin tocarla Solo retrocede un poco Y dime ¿Qué sientes? Pon atención Lo que no entiendo Es por qué Te da Esa respuesta No es una respuesta De la luz No es una respuesta De alguien Que está en la luz Revisa bien Ya no está Te das cuenta Algo no está bien No hay que confiarnos Siempre de todo Ahora sí Siente nuevamente Esa tranquilidad Y llénate de ella Eso sí vale la pena Y ahora vamos a buscar Respuestas Desde la luz Ese ser Podría Ser Que no está Volte Podría ser Que solamente Se pasó Por Por ella Porque esa respuesta No fue De un espíritu Que está en la luz Ahora llénate De esa tranquilidad Llénate de ese bien Estar ahí Eso sí vale la pena Te das cuenta Y ahora Toma de ti misma Lo que necesites Para sentirte Bien feliz De ti misma Mucho mejor ¿Verdad que sí? Bien No siempre Nos debemos De dejar engañar Ahora pon atención Y dime Alicia ¿A qué fue A esa vida? ¿Qué fue A aprender? Sintió mucho Está en paz Bien ¿Por qué fue A ese aprendizaje En ese lugar Con esa mamá Con ese tío Con esa historia ¿Qué aprendió ahí? ¿Qué aprendió ahí? A esa época Revisad bien porque ahora eres capaz de recordarlo todo ahora eres parte del uno ahora ya puedes recordar es fácil si el universo lo permite revisar la vida de Alicia toda completa lo puedes hacer muy rápido y ahora si dime que fue a aprender ahí con esa vivencia gracias y que fue a aprender no entiendes una vuelta ¿cómo? ¿estás sola? ¿qué fue a aprender ahí? ¿qué está sucediendo? ¿tiene miedo otra vez? revisa ¿qué está sucediendo? ¿por qué si ya está en la luz? ¿por qué tiene miedo? revisemos primero si se encuentra en la luz no ¿por qué no está en la luz? ¿por qué no está en la luz? ¿por qué no se fue a la luz? iba para ella ¿cierto? porque se detuvo ¿se encontró a su tío? no y cuando se encuentra y cuando se encuentra ese tío ¿qué pasa con él? tiene miedo y ese tío ¿está en la luz? no ¿y por qué se encuentra su tío? retrocede en el tiempo Alicia regresa 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 y ve justamente al momento en que tu alma está desprendiéndose del cuerpo ubícate ahí desvácil va a ese momento y revisemos una vez más lo que sucede se desprende va hacia una luz morada y después ¿qué está pasando? revisa con atención se queda parada se queda parada revisa ¿qué le preocupa? ¿su hija? su hija normalmente los apegos son los que nos hacen quedarnos ¿te vas a contar? dice que no está triste le dice a su hija que no esté triste por favor y ahora que ya se va hacia donde se dirige un lugar bonito revivo ahora sí bien ¿te das cuenta entonces que en el trayecto de los apegos se encuentra Alicia a dos personas que están en la oscuridad una es el tío y la otra la supuesta abuela bien entonces ahora ya sabes diferenciar de un mensaje de luz y de un mensaje donde no es de luz ¿te das cuenta? bien y dime ¿es el lugar bonito como es? ¿como un parque? bien hace viento rico eso ¿se disfruta esta vida? sí madre ya sube bien ahora sí ya puedes revisar esa vida si el universo lo permite revisa a qué fue Alicia a vivir esa experiencia de 1830 ¿se quiere mover el niño? no que no se mueva muy prisa está rico sí que disfrutes hoy ahora permite que se exprese a través de tu mente porque yo quiero hablar con Alicia ¿permites? voy a contar del 1 al 3 y le prestas tu mente y tu boca sí 1 quiero hablar con Alicia 2 3 cambia Alicia ¿qué fuiste a aprender a esa vida? revisa bien no me gustó la vida no me gustó la vida cierto vea el momento en que tú en que tú la eliges ¿qué querías aprender? aprovecha la oportunidad que te dé lo menos un miedo a la oscuridad eso querías aprender bien ¿y con quién planeas esa vida? yo traigo un tiempo y dime ¿con quién acuerdas y en dónde de ese aprendizaje? ve a dónde el consejo Alicia ve con ellos tu alma conoce perfectamente ese lugar bien dime ¿ya estás? sí escríbeme cómo es ese lugar y quién es está muy bonito hay cuatro cuatro personas es un lugar bonito hay cuatro personas ¿y ahí qué están platicando? ¿cómo lo hacen así? ¿y qué festejan para hacer ese artista? ¿qué tal organiza? vea el momento en que Alicia planea ese aprendizaje esa vida con esa mamá con esas experiencias con ese tío con ese padre y el universo no permite ese ser ¿de qué festejan de la vida? no sé ¿de qué festejan de la vida? no ¿de qué festeja? desde esa dimensión de luz donde te encuentras a Mariana Rosario que es tu misma esencia que no tenga miedo no tengas miedo Alicia, ¿estás con María del Rosario o eres María del Rosario? soy Alicia revisa bien ¿eres Rosy o estás con Rosy? estoy con Rosy eso pensaba yo ahora trae a su pantalla mental ¿cuándo fue que te pegaste a Rosy? ¿en qué momento? ¿y en qué momento? y aparte del miedo a la oscuridad ¿qué más le generas? con seguridad ¿y qué más? Rosy, te das cuenta que todo este tiempo no hemos estado hablando de la vida pasada sino de la vida de esa hermana espiritual ahora explícale que es importante que vaya la luz que lo único que tiene que hacer es voltear hacia arriba porque de esa manera se acaba su sufrimiento sus tristezas Alicia, ¿tú estás lista para irte a la luz? ¿tú estás lista para irte a la luz? ¿tú estás lista para irte a la luz? ahora entonces retira todas tus energías del cuerpo de Rosy retira todas tus energías del año 1830 y donde estén todas tus energías unifícalas y llévalas contigo retíralas muy lentamente por esta parte de aquí pero antes pídele perdón a Rosy porque ya has estado generando inseguridad y miedo ya se va ¿qué parte ocupaba? ¿dónde estaba Rosy? ella aquí como en el pecho ahora ese espacio que acaba de quedar vacío llénalo de nuevo bonito puede ser sonrisa, seguridad, alegría, bienestar para que no quede ningún huequito vacío y sientes alegría, eso es muy bonito, siento dolor ahora voy a irte a dedicarme a un monte en ese lugar bonito como en ese jardín ¿sientes que era como jardín? bien ubícate ahí si el universo lo permite busca cuando elegiste este aprendizaje de vida como Rosy que aparentemente ha sido difícil y triste desde que papá no te regaló vamos a buscar cuando eliges ese aprendizaje tan difícil solo fui y tu mente era el resto tu mente inconsciente tu espíritu te lleva gracias entonces Gracias. ¿Ya estás ahí? ¿Y qué está sucediendo? ¿Como de qué edad es más o menos? ¿Como de 10? ¿Por qué eliges a esos padres? Rosy, ve ahí. ¿Si quieres? ¿Con una familia? ¿Con una familia? ¿Ahí están los padres? ¿Son los padres de este edad? ¿Por qué los escoges? Ubícate en ese jardín bonito y desde allá, revisa. ¿Para qué los escogiste? ¿Para aprender qué? ¿Quieres aprender a amar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora revisa. Si tú quieres aprender a amar y a querer, porque es porque son los papás que te desdalan cuando tienes meses de nacido. Revisa. Si tú has algún mundo. ¿Qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? no necesitas concentrarte ni necesitas buscar demasiado porque tu mente sabe la respuesta claramente y donde te encuentras sentí que va a ser feliz permite que tuyo superior dé la respuesta si es verdad que nosotros escogemos a nuestros padres ¿para qué escogí a esos? haz esa pregunta y tuyo superior le responde no, Rosy, tuyo superior sí ¿y cuál es la respuesta que viene? platícame para que entre las dos entendamos mejor que llegue ahí te tomo un blanco pero si tú quieres perdonar a tus padres por haberte regalado tú sabes que perdonar no significa aceptar ¿cierto? tampoco significa quererlos ir corriendo y ser amigos es solamente lo que le damos ahora entonces perdonemos desde el más profundo de tu corazón desde ahí y revisa que está cambiando cuando haces eso se están alejando ¿quién es? tu papá y tu mamá ¿quieres perdonar a esos primos que abusaron de ti cuando eras chiquita? bien entonces vengan a ti de ellos hoy los perdono y me libero de ustedes hoy los perdono y los libero mucho mejor mucho mejor ¿verdad que sí? ¿y qué está cambiando ahí? los perdono mucho mejor ¿verdad que sí? un ahora mentalmente pídele a tu maestro guía que por favor pida autorización a la luz y te lleve a entender por qué esos padres ¿por qué te regalaron a los tres meses de edad? y que por favor me permita a mí acompañarte pídele a tu maestro Dicen que no pueden darse a comer. ¿Cómo? ¿La señora no quiere? ¿La señora no quiere? ¿Él sí? ¿Por qué no quiere la señora? ¿Por qué es un bebé? ¿No quiere ese embarazo? ¿Por qué? ¿Por qué él tiene muchos hijos y no puede matar? Ahora ve al entramaterno. Ubícate ahí. Dicen que los bebés en el entramaterno perciben las emociones de la madre. Veamos si es cierto. Ahora bícate en ese momento y dime, ¿es cierto? ¿Sí se siente? Se tiene miedo. ¿Cómo cuántas veces de gestación tienes ahí? ¿Cómo seis? ¿Y qué estás sintiendo ahí? Bien. Ahora revisa qué está sintiendo la mamá. Está enojada. ¿Sí se profunda? ¿Sí se profunda? ¿Sí se profunda? Hace eso y un poco más. Lo quieres hacer, Rosy. ¿Sí se profunda? Eso está bien. Nunca más dolor en ti. Nunca más. Ahora deshazte de ese dolor. No es tuyo. Y ahora déjame que yo hablo con ella. Voy a contar de uno de tres y cambias. Permite que mi mamá se exprese a través de tu mente. Yo quiero hablar con ella. Con cuerpo o sin cuerpo. Ahí está. Yo quiero hablar con ella. Platíqueme qué está sucediendo. Porque dice que fue un error. Doña Refugio. Que su papá es un borracho. Ah, bueno. Que no lo mantiene. Eso sí. Si tengo que lavar. ¿Y para qué se pone a tener más hijos? No. Pero no a fuerzas. No a fuerzas. No a fuerzas. No a lo que vio. Pero no entiende. Pues no, no puedo entender por qué se acabe a ser un dolor. Pues ni que fuera tan fácil. O sea, ¿más que no has comenzado? Doña Refugio. ¿Usted tuvo la responsabilidad de tener a esa hijita? Nadie la obligó. O dígame la verdad. ¿Alguien la obligó? ¿Le puso una pistola o algo? No, pero es un error. O sea, lo que sea. ¿Usted sabía que podía quedar embarazada si tenía relaciones sexuales y de todas maneras de eso? ¿Qué me estorba? Esa es su responsabilidad. Ahora pídale perdón porque esa niña está sufrida. ¿Usted sabe cómo se sintió cuando la regaló? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿no? ¿Usted cómo se hubiera sentido si le hubiera regalado a su mamá? Porque dice que donde comen cinco, comen siete. Aunque no podía con todos. Bueno. Pero por lo menos tiene que perdonar a mí. Y darle un abrazo. Porque al fin y al cabo usted le dio la vida. ¿Uno quiere? Y recitar. ¿Quieres que me mande un abrazo y me perdonas? No, perdona, pero que no me toque. Muy bien. Muy bien, está bien. Como tú decidas, está bien. Ahora mirele a los ojos. Y dile, mamá, hoy te reconozco como mi ancestro. Hoy te miro y me inclino ante tu destino, lo que tú elegiste aprender y vivir. Incluyendo a ese señor borracho, incluyendo a ese señor borracho, con un inclino ante tu destino, ante lo que tú elegiste aprender. Y te pido que veas con buenos ojos, que yo estoy haciendo las cosas diferente a ti. Ahora sienta esa fortaleza en tu corazón. Siente esa fortaleza. Tú nos regalaste a tus hijas, ¿cierto? Siempre han estado ahí contigo las buenas y las malas. Ahora mamá tomó de ti la vida. Te perdono y te libero. Y si está lista, Rosita, para pedirle perdón. Si hubieras hecho o dicho algo, que lastimara su corazón. Este es el mejor niño. Solo si tú quieres ir a mamá. Pero tú sabes que el perdón libera. Como tú decidas, está bien. El perdón. Y ahora decimos las palabras liberadas a papá, ¿estás de acuerdo? Papá y te libero. Me inclino ante tu destino. Ante ese aprendizaje que elegiste, Dios. Y te pido que veas con buenos ojos. Que yo estoy haciendo las cosas diferente a ti. Dile, ya no me relacioné. Valientemente lo elijo. Ahora te perdón y te libero. Y me libero de ti. Tomo de ti la fuerza. Que por derecho propio me corresponde. Nuevamente, tomo de ti la fuerza. Y siente la Rosita. Esa te corresponde por derecho propio. Como dicen en el curvo, porta a papá. De acuerdo. Bien. ¿Qué cambia cuando tú los perdonas? ¿Qué sucede? Se acabó la oscuridad. Y eso es bonito. ¿Te das cuenta? Ahora ve por esa niña chiquita. Cuando está ahí con los primos. Y llega bien valiente con esa fuerza que acabas de tomar de papá. Y llega bien valiente con la vida que acabas de tomar de papá. Y dile a ese par. Que nunca más. Eran daños a niños. Nunca más. Y de por ahí y tráetela. Que sienta tu fuerza, tu valentía. Hazle saber. Ya llegué yo a la adulta. Yo me encargo. Sí. Abrázala. Que sienta tu amor. Acuérdate que los niños no nos podemos engañar. Que sienta tu amor, pero también tu fortaleza en la adulta. De mujer segura. Sí. De mujer valiente. Y cúbrela en luz. Y abrázala en tu pecho. Y dile nunca más, pequeña. Nunca más. Nadie te va a lastimar. Ahora ya puedes estar segura. Y dime, ¿la estás convenciendo? Si te la creen. Muy bien. Entonces, la estás me siento muy bien. Está feliz. Pues claro. Porque ya llegaste. ¿Te das cuenta? Sí. Porque ya llegaste. Ahora sí. Ya estará bien. Sí. Nunca más le valimos ni al amor de nadie. Porque tiene el tuyo. ¿Te das cuenta que bonita? Ajá. Muy bien. Ahora, por mucha fortaleza en tu corazón, dignidad, amor propio, nunca más recibir migajas de amor de nadie. Nunca más. Porque ya está segura, está bien. Ya está contigo. Ahora, conviértela en luz y guárdala en tu corazón. Llénala de luz. Usas la chiquita y guárdala. Que se sienta segura. Y ahora sí. Prepárate porque vamos a regresar. Agradecemos al universo la oportunidad, el conocimiento, la previsión. ¿Estás listo? Revisa si no hace falta algo o todo está bien. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Excelente. Ahora, yo voy a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa, ya por la noche, cuando te dispongas a descansar, dormirás bien profundo, profundo. Te sentirás bien tranquila. Seguirás llegando mucha información para tu bienestar, para tu crecimiento. Ahora sí. Libre de culpas, libre de miedos, libre de tristezas. Porque hoy decidiste, hoy elegiste que terminaras etapa dolorosa. Hoy vivirás feliz, segura, tranquila. 1, estamos regresando. 2, dueña de tu mente y de tu cuerpo. 3, seguimos regresando. 3, seguimos regresando. Muy confortable. Muy confortable. Te sientes ligera, liberada, bien tranquila. Ahora llevamos la luz a tu cabeza, llena de luces de chakra. Armoniza. Llena de luz. Armoniza. Valencia. ahora vamos al de la garganta llena de luz llena de luz armoniza siéntese bienestar, esa fortaleza esa seguridad llena de luz armoniza a la altura del ombligo llena de luz, armoniza y tú solita siempre siempre buscando en todas las relaciones tu bienestar, tu equilibrio tu hormonal seguimos regresando confortablemente cuatro, estamos regresando despierta ¿quieres un clímax? ¿quieres un clímax? ¿y cómo estás, Rosita? me siento a gusto ¿sí? ¿comprendimos algunas cosas? ¿sí? ¿qué aprendiste hoy? comprendí que aunque había jurado y perjurado que había perdonado no, no sabía perdonar y la verdad que no nos habías perdonado no nos habías perdonado totalmente como que decía sí, sí, ya lo hice pero no también y cuando nos perdonas todo se llena de luz ¿te das cuenta? sí cuando nosotros vibramos bajo cuando nosotros vibramos bajo significa que tenemos odios tristezas rencores resentimiento depresión todos esos sentimientos densos por eso llegan espíritus y se instalan bien porque de alguna manera nos parecemos tenemos cosas en común y entonces esos espíritus nos generan también sentimientos miedos no todos los pensamientos son tuyos no no todos los no todos los miedos serán tuyos sí hay otros sí interesante ¿tú quisieras que compartiéramos esta sesión en internet ¿sí? ¿dirías alguna recomendación a ti que quiera venir por primera vez? es que ¿me siente? tranquila una paz una paz interior algo así bonito ¿verdad que sí? sí ahora ya estás lista porque ya te quiero y ya te amas y ya te respetas porque has elegido dejar ese esa experiencia dolorosa en el pasado y ahora vamos a ir cosas nuevas el aprendizaje doloroso dura un rato pero no para toda la vida no 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 estamos aprendiendo entonces ¿quieres decir la fecha de 11 de abril de 2018 estamos en la ciudad de San Luis Potosí San Luis Potosí ¿no? ¿no? ¿no?